Bueno, seguimos aquí en Mix Económico y estamos en línea con Mariano Vázquez, que es jefe de marketing de la unidad de motos de Ñusan. Hola, buenas noches Mariano, ¿cómo estás? Laura Ojeda y toda la audiencia de Comedios te saludan. ¿Qué tal Laura? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo ves? ¿O todo bien? Muy bien, bueno, no sé si con tantas buenas noticias como vos, porque somos un programa de economía y no son las que abundan, pero bueno, ustedes sí tienen una buena noticia, han hecho un lanzamiento, contanos un poquito de qué se trata, aparte con una marca súper emblemática en la Argentina. Sí, sí, así es. Bueno, sí, presentamos los productos que vamos a estar trayendo el año que viene, el 2024, ya arrancamos con esta unidad de negocios bajo la marca Siam hace un año y medio, aproximadamente, pero bueno, ya nos lanzamos con todo para lo que viene en el 2024. Es decir, Siam largó motos, vamos a empezar por ahí, ya en el 2023, año difícil, es decir, que han sido muy optimistas. Gracias. Bueno, claro, si bien es una situación compleja por todo lo que se está dando y demás, nosotros apostamos a que esto va a andar bien, digamos, y tenemos ganas de seguir sumando productos a lo que es el lineal. Claro, y cómo les ha ido en cuanto a posicionamiento, a ventas, digamos, también han tenido una época como que aprovecharon un viento de cola, ¿no?, porque pos pandemia la gente se lanzó más a los vehículos individuales, te diría, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, monopatines, ¿no?, que ahí fue como creciendo. Ahora un poco ya nos relajamos otra vez, pero como que aprovecharon ese viento de cola, ¿no? Sí, se dio que, bueno, con todo lo de la pandemia, si bien Newson ya tenía una unidad de movilidad donde había bicicletas y monopatines, faltaba, digamos, para completar ese círculo, lo que es los motovehículos. Entonces, lo veníamos desarrollando, lo veníamos pensando y lo lanzamos, digamos, casi que estaba por terminar la pandemia, digamos, el aislamiento severo que había, pero aprovechamos y salimos con un scooter eléctrico, que fue en el, sí, 2021, salimos con el scooter eléctrico y empezamos a sumar de ahí de a poquito un par de productos más. La realidad es que nosotros, cuando arrancamos, a ver, para que te des una idea, este, estábamos en el puesto, del total de marcas, estamos en el puesto 20, cuando salimos. Hoy estamos en el puesto 11, en patentamiento. O sea que pegamos un saltito importante, este, a medida que fuimos sumando productos al lineal, y dentro de lo que es los productos eléctricos, nosotros tenemos un scooter que se llama N4, hoy es la moto eléctrica más vendida del país. Mirá, y eso... Solamente un año y medio de haberlo lanzado. ¿Eso se debe a que es producción nacional? Porque, digamos, las primeras motos eléctricas prácticamente vinieron todas importadas. ¿O ustedes son ensambladores? Nosotros ensamblamos. El kit viene desarmado y se ensambla acá. Para que te des una idea, el 92% de las motos que se venden en el país, vienen desarmadas y vienen de afuera, por supuesto, y se ensamblan acá. Claro. Nosotros lo que hacemos además es integrar partes nacionales. O sea, el kit viene desarmado e incompleto. Nosotros lo armamos y le sumamos partes de proveedores nacionales. ¿Qué porcentaje es? Me decías de... Es un 9% del valor total de la moto. Bien. De todos modos, el hecho de que no sea un producto absolutamente terminado, el que llega a la Argentina, como que estimo que le debe dar cierta garantía al comprador de que va a tener todos los repuestos, ¿no? De que no le van a romper la cabeza. Exactamente. A ver, siempre se tiene el miedo cuando viene, cuando no hay una fábrica, una línea de armado, una marca que lo respalde, como que se trae un contenedor y después venden 80 motos y levantan campamento y te quedás con las motos sin nada. Nosotros no. Nosotros al ensamblar acá, tenemos la línea que está en Monte Chingolo, que es donde se fabricaba el Siam Vitella en su momento. El mismo lugar donde fabricamos las motos, donde se fabricaba el Siam Vitella. Entonces, sí, hay un respaldo. Hay un respaldo de post-venta, hay un respaldo de continuidad. Por eso, digamos, fíjate que nosotros salimos hace un año y medio con cuatro productos. Hoy estamos presentando cuatro productos más de un lineal que, digamos, como viene la mano, seguramente presentemos seis más. O sea que vamos a tener el año 2024 con diez productos nuevos. Son cuatro que ya salimos, cuatro que presentamos hace quince días y seis más. Ya estamos hablando de un total de catorce productos. Claro, un montón. Digamos, el cambio, obviamente que las empresas no hacen un lanzamiento ni una proyección cortoplacista, ni mucho menos. Pero el cambio de una situación general, como ha sido la de un cambio presidencial, le genera expectativa positiva en cuanto a que va a haber interés en este tipo de productos. Se va a sostener el interés. Sobre todo considerando, por ejemplo, perdóname, te cierro la pregunta, que tal vez no sea tan propicio, no sabemos todavía, porque hay muchos interrogantes, pero tal vez no sea tan propicio un ahora para motos, como un plan motos, como fue el que sí lanzó este gobierno. Sí, a ver, el tema con las motos es siempre, por distintos motivos, el mercado de la moto, obviamente con todos los aviones que tiene este país, sube y baja. Pero siempre hay mercado, siempre hay gente que necesita moverse, que no quiere subirse más al colectivo, que necesita que se baja del auto porque no quiere tener más el auto. Y después hay gente que por ahí se compra una motito un poquito más grande para el fin de semana o incluso como ahorro, ¿no? Donde pongo la plata que compro, se compra una moto, una auto, lo que fuera. Entonces, nuestra perspectiva es esa. Siempre hay mercado para lo que es la moto, como te digo, obviamente dentro de todos los vaivenes que tiene este país. Entonces, nosotros siempre somos positivos que con el producto correcto, con la postventa correcta, con todo lo que tiene que ver con el, desde que la moto llega hasta que llega, digamos, al país, hasta que el cliente final la compra. Si se da todo correctamente, creemos que va a andar bien. Bien, y contaros un poco en general de NUSAN, ¿no? Porque el NUSAN es como que uno lo tiene asociado a electrodomésticos. Sí, claro. ¿Cómo empieza a diversificarse, digamos, a este tipo de productos? Mira, si bien NUSAN, es como vos decís, está más identificada con lo que es electrónica de consumo, electrodoméstico, por, digamos, las marcas que tiene, que son Atma, Noblex, Filco. También, por ejemplo, no sé si sabías, pero NUSAN es la principal exportadora de mariscos y pescado del país. He visto, digamos, su planta en Ushuaia. Claro, sí, exactamente. Hay barcos pesqueros también. O sea, NUSAN, por ahí está asociado con electrodomésticos, pero tiene un montón de cosas más. Y bueno, a ver, dentro de esta búsqueda de diversificarse, de buscar otros mercados, surgió el tema de las motos. Como te digo, venía con bicicletas, bicis normales, normales, comunes, digamos, de pedal. De tracción humana. De tracción a sangre, claro. Bueno, después bicis eléctricas, con pedal asistido, el monopatín, y como que, digamos, se fue dando de a poquito un curso natural, ¿no? De uno, dos, tres, cuatro. Y así es como saltó con las motos. A ver, también teníamos una marca como Siam, que estaba muy ligada a lo que era motos, con el tema de la Siambreta, con el tema de Siam de Itela. Una marca fuerte, que por ahí los menores, los que están entre 20 y 25 años no la conocen, pero los mayores de 30, 35, sí la tienen muy arraigada. Y nos pareció que se merecía lanzar el negocio de movilidad bajo Siam. Claro. Y bueno, los que somos pozo o mayorcitos de 50, nos acordamos de la bolita en la manija de la nevera. Ese es un clásico. Que mencionan siempre que uno habla de Siam. Claro. Entonces, a ver, dos de tres, uno es un auto, una moto y una ladera. No podríamos no aprovechar la marca y relanzarla con estos productos. Por supuesto. ¿Y la marca desde cuándo la tienen? Hace más o menos siete o ocho años aproximadamente. Bien. Para finalizar, te pregunto, Mariano, contale a la audiencia, vos decías, bueno, la diversificación que tiene Newsan. ¿Quién es Newsan? ¿Son capitales nacionales? ¿Hay de todo un poco? Contémosle a la audiencia de quiénes estamos hablando. La Newsan es, sí, es una empresa nacional, 100% capital nacional, nacida en Argentina, que se dedica principalmente a la electrónica de consumo, bajo las marcas, tiene marcas propias, tiene marcas licenciadas, tiene acuerdos de distribución. La Newsan es dueña de Filco, de Noblex, de Atma y de Siam. A su vez tiene acuerdos de distribución y marcas licenciadas, como es LG, como es Hisense, como es celulares Motorola. Tiene dentro de esas paraguas varias cosas. También tiene lo que es Newsan Food, con lo que es la pesquera y mariscos. Y ahora está sumando movilidad, desde hace un año un poquito más. Perfecto. Mariano Vázquez, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, por traernos una historia de una empresa que está diversificándose y creciendo y apostando a la Argentina. ¿Cuántos empleados tienen? Es mucho. Es un montón. Entre todas las plantas que hay acá en Buenos Aires y en Tierra del Fuego, es un montón de empleados. Es un montón. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico, Mariano. Gracias a vos. Dale, cómo no. Mariano Vázquez, jefe de marketing de la unidad de motos de Newsan, aquí en Mix Económico. Muchas gracias.